Hola chicos y chicas, espero se encuentren super bien y ahora vengo a mostrarles un video de que me fui de compritas a Walgreens, de compras pues a Walgreens y dejenme mostrarles que ya llegaron los bálsamos labiales de Halloween y ya les hice un video mostrándoles los dos bálsamos de Lipsmackers el día de los muertos pero ahora les quería mostrar los que compre en la siguiente vuelta que fui estos compres fueron de 3 veces que fui a la misma Walgreens en el transcurso de una semana porque tenía que ir para coger una medicina entonces pues ya pasé y me fijé bueno primero les voy a mostrar que me encontré esos dos Reebok esos Reebok creo que son de la colección de hace unos 2 años ya ven que los descontinuaron pero me los encontré y me los traje y todavía los tienen a precio casi regular bueno costaban 4 y ya los tienen a 2 dólares pero eran los dos que quedaban y pues me los traje el hace mucho encontré unos ya en 1 dólar y unos en 25 centavos pero esos estaban ahí y dije me los llevo porque de todas maneras me hacían falta de esos también me acuerdo un tiempo que estuvieron los azules pero no les hice caso y ahora me arrepiento un poco pero bueno me traje estos también me traje estos que ya había comprado miren estos ya los había comprado a precio regular y luego me los encontré a 2.50 los había comprado en 4.99 pero ahora me salieron a 2.50 ya están rebajados porque son las versiones del verano y este es Simba y este es Winnie the Pooh y entonces este me los traje porque a lo mejor más saliente puedo ayudar a hacer un giveaway o algo me traje también la versión más nueva de esta esta mini ya había salido en versión de Halloween el año pasado o no sé si hace 2 años pero la parte de acá abajo era morada y el moñito era creo que naranja con puntitos y ahora miren la de abajo es naranja no morado y el moño es morado esta es la versión nueva es versión Halloween de este Lip Smacker de las Sumsum y el sabor es Sour Tricky Treat como ácido y pues ya mismo aquí les muestro los que compré el otro día también que se los mostraré en otro video pero para mostrarles los que he comprado en estos últimos días y me los saco aquí ya los saqué otro que me traje también fue este este ya lo tengo pero lo encontré de descuento también así que si quieren ir ahorita a Walgreens todas las versiones anteriores están en descuento miren me traje este esta es la versión de otoño o sea se puede decir que versión ya de ahorita de Halloween verdad pero pues versión otoño que les mostré en el otro video estos son los de Halloween 100% estos 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 y estos son de los que les mostré el otro día que compré de los Zipi Pals desde este ya compré 3 pero en rebaja fueron estos hagan de cuenta que en rebaja compré estos 3 a estos 4 aquellos 2 a mitad de precio pero ya son viejísimos deberían de estar a 50 centavos pero bueno no le hace así que estos son viejitos estos son versiones de verano ya rebajadas y versión de Halloween o otoño de este año son estos y quedan como dos más diferentes de estos no el de Mickey dos más quedan 3 diferentes de estos nomás son estos dos y de estos faltan creo que también 3 bueno esta es la versión de Halloween que yo compré la versión de otoño del 2018 probablemente no voy a comprar más hasta que tal vez lo rebajen un poco si es que quedan pero los que estoy segura que ya no van a quedar son estos por eso si los compré los dos porque cuando yo fui la primera vez la primer día que fui que los acababan de poner a la siguiente vez que fui solamente quedaba un rosita y creo que la vez que fui dijo la muchacha que los acababan de poner y ya no quedaban más que estos dos y un rosita extra y el caso es que pues ya la siguiente vez que fui ya no había ninguno así que les recomiendo que si los encuentran y les gustan pues se los compren solo están $4.99 un poquito caritos pero están muy bonitos bastante grandes siento que el precio está muy bien y pues son estos este también es de Halloween tiene el Mickey y Ursula y no me acuerdo cuál otra pero a mí me gustó más esta y de estos también fue el que más me gustó este pero bueno esta es mi compra de Walgreens versión otoño Halloween 2018 espero les haya gustado mi video cuídense mucho suscríbanse si les gustó mi video denle like hasta la próxima bye bye